En Nicaragua es necesario un nuevo marco jurídico constitucional, afirma el analista Eduard Salazar. Hoy en día requerimos un nuevo marco jurídico constitucional. En el artículo 161 y el 163 habla de dos maneras de hacer un cambio. Uno de un cambio de una reforma parcial a la constitución o de una reforma total a la constitución. Ahora, lo que Nicaragua necesita no es reforma parcial, lo que Nicaragua necesita es una reforma total. Ahora, ¿qué significa eso? Significa un nuevo constitucionalismo, un nuevo modelo de organizar el poder público en Nicaragua basado en los principios del Estado constitucional de derecho y en el principio de un constitucionalismo ecológico, social y humano. ¿Por qué? Porque si nosotros le queremos dar seguridad al país, le queremos dar estabilidad al país, le queremos que este país sea viable en términos económicos, políticos, sociales y tecnológicos, y si queremos enfrentar adecuadamente los retos que demandan el cambio climático, los retos que plantean las revoluciones, la última revolución tecnológica, entonces nosotros tenemos que darle a este país seguridad jurídica, con un nuevo marco jurídico, con una nueva manera de organizar el ejercicio del poder público. Por un lado. Por otro lado, es necesario un nuevo constitucionalismo, un nuevo marco constitucional que asegure la protección amplia y estricta de los derechos humanos y de las libertades públicas, que asegure y que limite el ejercicio del poder público por parte de los funcionarios electos, y que asegure que aquí las elecciones deben de ser limpias, transparentes, secretas y observadas internacionalmente. Pero eso solamente se puede lograr con un cambio total a la constitución política de Nicaragua. Salazar agrega que no será la primera vez que haya una nueva constitución. Se ha dado con la constitución del 58, que era de origen conservador, con la de 1893, que era de origen liberal, con la constitución de 1987, que es una constitución socialista. Entonces es posible avanzar hacia un constitucionalismo ecológico, hacia un constitucionalismo más de derecho, hacia un constitucionalismo más que asegure la protección del clima, la protección de nuestro medio ambiente, la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas. Noticias 12, Darlen Tellez.